En México, las actividades ilícitas y agrícolas dispararon el número de incendios forestales. Siete de cada diez quemas son por estos motivos. El resto es por los incendios en basureros, otras actividades productivas, limpias en derecho de vía y otras causas naturales. Según la Comisión Nacional Forestal, Jalisco continúa encabezando en el ámbito nacional las quemas en los bosques, por lo que suman 1.077 incendios y más de 131.000 hectáreas dañadas. Para dimensionarlo, esta superficie afectada equivale a más de cuatro veces la superficie del bosque de la primavera. Hasta el momento, el gobierno de Jalisco reporta a 11 personas detenidas por ocasionar incendios forestales en este año. De ese total, cuatro son los presuntos responsables de las últimas quemas en los municipios de Tala y Zapopan. Por ejemplo, Pascual N., de 50 años de edad, es señalado por quemar una parte de la primavera, por lo que fue vinculado a proceso. El Código Penal de Jalisco contempla una pena superior a los 18 años de prisión a quienes incendien una zona forestal protegida como la primavera. La Comisión Nacional del Agua prevé que el temporal de lluvias comenzará la próxima semana. Se decreta el inicio cuando se dan por lo menos tres lluvias seguidas. Destaca que desde el pasado 15 de mayo inició la temporada de huracanes 2023 en el Océano Pacífico y el 1 de junio comenzó en el Atlántico. Sin embargo, apenas el 17 de junio se registraron lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara y hasta granizo en el municipio de Mazamitla, esto en Jalisco. Mientras tanto, ante la falta de lluvia, los 125 municipios de Jalisco presentan condiciones de sequía severas según el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua. En el mismo periodo del año pasado, solamente eran 33 municipios en esta situación, por lo que las afectaciones se triplicaron. Entre las zonas más afectadas están Tlajomulco, Chapala, Amacueca, Mazamitla, Tequila y Tapalpa. Jalisco es la primera entidad del país con más municipios en condiciones de sequía severa. Le continúan Michoacán, Nayarit y Oaxaca. Para Quiro TV, Mario Muñoz.